Últimas noticias internacionales. Biden firma orden ejecutiva para fortalecer cadenas de suministros y no depender de otros países. Pence elogia al titán durante una reunión con republicanos. Grupos del Senado retrasan nominación para la oficina de presupuesto de la Casa Blanca. Ahora también estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a este nuevo canal y recibir las noticias por esa vía, no dudes en enviarnos a través de Telegram un mensaje al número que aparece en pantalla. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales. A diario te ofrecemos completos reportes informativos sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones para que estés entre las primeras personas en conocer nuestros contenidos cada día. Vamos de inmediato con las informaciones. En Estados Unidos, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para reforzar la solidez de las cadenas de suministro de cuatro industrias críticas, tras una serie de desabastecimientos recientes que han dejado vulnerable a ese país. La orden ejecutiva iniciará una revisión de 100 días de los chips semiconductores, los productos farmacéuticos, algunos minerales y las baterías de gran capacidad utilizadas en los vehículos eléctricos. Si bien los funcionarios de la Casa Blanca han indicado que la medida no está dirigida a ningún país en particular, sí ordenará a Estados Unidos que diversifique su dependencia de la cadena de suministro de China, uno de los actores dominantes en el campo de los minerales y los productos farmacéuticos. Las medidas se toman en un momento en que la pandemia ha puesto a prueba la disponibilidad de los equipos de protección personal esenciales para los trabajadores sanitarios de primera línea, además de la escasez de chips informáticos que ha obligado a los fabricantes de automóviles a reducir la producción, lo que pone de manifiesto la necesidad de reubicar las cadenas de suministro. Esta orden del presidente de los Estados Unidos también exigirá una revisión exhaustiva de un año de seis sectores clave que abarcan áreas de defensa, salud pública, tecnología de las comunicaciones, transporte, energía y producción de alimentos. Al firmar esta orden, Biden aseguró que la intención es tratar de asegurar que Estados Unidos pueda hacer frente a todos los retos que tiene en esta nueva era, pandemias, pero también defensa, ciberseguridad, cambio climático y mucho más. Añadió que la manera más conveniente de lograrlo es mejorar la ventaja competitiva de Estados Unidos invirtiendo en casa. Apuntó que esas historias de los trabajadores sanitarios que tuvieron que usar bolsas de basura y volver a lavar sus mascarillas por falta de equipo adecuado al inicio de la pandemia no deberían haber ocurrido nunca y no volverán a ocurrir en los Estados Unidos. En opinión del presidente, Estados Unidos no debería tener que depender de un país extranjero, especialmente de uno que no comparte intereses o sus valores para proteger y atender a su pueblo durante una emergencia nacional. Biden añadió que las recomendaciones políticas que surjan de las revisiones se aplicarán de inmediato para cerrar las brechas existentes. La revisión recurrirá a toda la gama de talentos estadounidenses, como políticos, científicos, farmacéuticos e ingenieros, para que hagan sus aportes. Esto lo afirmó Biden expresando su agradecimiento a los líderes bipartidistas que acudieron a reunirse con él para tratar el tema. Recordemos, amigos, que la escasez de chips semiconductores ha sido un creciente dolor de cabeza para Estados Unidos, aunque las empresas estadounidenses de esta área generan el 47% de las ventas mundiales de chips. La parte de Estados Unidos en la producción mundial de chips se ha reducido al 12%, desde el 37% en las últimas tres décadas, debido a la creciente subcontratación de la fabricación según la Asociación de la Industria de Semiconductores. De hecho, la compañía Ford declaró recientemente que podría tener que recortar hasta un 20% de la producción en el primer trimestre debido a la escasez de estos chips. General Motors también ha recortado temporalmente la producción en sus plantas de Estados Unidos, Canadá y México. De tal manera que la administración de Biden se encuentra bajo presión bipartidista para invertir en tecnologías emergentes y contrarrestar las amenazas que plantea China en este sentido. Pasemos a la siguiente noticia. El ex vicepresidente Mike Pence elogió esta semana al presidente saliente durante una reunión con los republicanos del Congreso, según uno de los legisladores asistentes. El representante Jim Banks afirmó a una importante cadena de televisión estadounidense que Pence habló muy favorablemente sobre su relación con el Titán. Tiene la sensación de que hablan a menudo y mantienen la misma amistad y relación personal que han tenido desde hace cuatro años. Banks informó que en su oficina de transición en la región de Washington, Pence se reunió con un comité de estudios republicanos, discutieron el camino a seguir para el partido republicano y también hablaron sobre lo que el partido logró en el pasado. Banks cree que Pence tendrá una presencia más pública en los próximos meses, tras estar ausente de los medios desde que él y el Titán dejaron el cargo el mes pasado. Afirma además que lanzará una organización que defiende el historial exitoso que tuvo con el Titán en los últimos cuatro años. También se ha señalado, amigos, que el presidente saliente le agradeció al vicepresidente por su servicio. Le dijo que hizo un gran trabajo y que han tenido conversaciones desde entonces, incluso la misma semana en que un ex asistente de Pence, Mark Shore, dio estas declaraciones en una cadena de televisión. Hasta ahora, amigos, Pence no planea aparecer en la popular Conferencia de Acción Política Conservadora esta semana, a pesar de haberlo hecho consecutivamente en años anteriores. De hecho, el director de la conferencia calificó su ausencia como un error. Recordemos que el presidente saliente de los Estados Unidos tiene previsto dar un discurso de cierre en esta conferencia, que será su primera aparición pública tras la entrega de la presidencia en los Estados Unidos. Las preguntas sobre la relación entre los ex compañeros de fórmula, el vicepresidente y el presidente saliente, surgieron el mes pasado cuando existieron divergencias notables sobre cómo manejar el conteo de votos electorales durante una sesión conjunta del Congreso. El titán sigue insistiendo en que ganó las elecciones de 2020 y él quería que Pence interviniera durante el conteo de los votos el 6 de enero en el Capitolio para que reclamara por leyes electorales que fueron declaradas como inconstitucionales por los tribunales o por medidas supuestamente inconstitucionales. Pence se negó, argumentando que pensaba que la constitución le limitaba a intervenir de tal manera, a pesar de su papel como presidente del Senado. De allí que, durante los últimos días de ese mandato, fue seriamente cuestionada la armonía en la relación entre el presidente y el vicepresidente. Pero en estos momentos, ya estas declaraciones de estos republicanos y ex asesores dan cuenta de que esta relación pudiera haberse restaurado. De esta manera, pasemos a la siguiente noticia. Dos comités del Senado retrasaron los votos de confirmación para la elección del presidente Joe Biden para dirigir la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, lo que indica que los líderes del partido creen que no hay suficiente apoyo para esta nominada. El Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y el Comité del Senado de Presupuesto, tenían programado la votación acerca de la nominación de Nira Tanden para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Sin embargo, ambos comités pospusieron las audiencias, dejando la nominación de Tanden en el limbo. Y es que se requieren los votos del comité para promover a un nominado al Pleno del Senado a fin de enfrentarse a la aprobación de los 100 senadores. Algunos republicanos han dicho que no apoyarán a Tanden, señalando sus numerosas declaraciones incendiarias que habían insultado a los conservadores, incluido los legisladores en ejercicio. Ella, por ejemplo, ha enfilado sus fuertes críticas contra el senador Tom Cotton y también contra el senador Mitch McConnell. De hecho, Tanden se ha disculpado públicamente por sus declaraciones pasadas, diciendo que cree que los últimos años han sido muy polarizadores y, por tanto, pidió disculpas, específicamente por su lenguaje que ha contribuido a esa polarización. Las nominaciones presidenciales, amigos, requieren una mayoría simple y los demócratas tienen una ligera mayoría en la Cámara Alta, 50 frente a 50, dado que la vicepresidenta Kamala Harris puede emitir votos de desempate. Sin embargo, el senador demócrata, Joe Manchin, ha declarado que también se oponía a Tanden, lo que implica que los demócratas tendrían que convencer al menos a un republicano de que cruce el pasillo. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schomer, dijo que estaba intentando conseguir votos a favor de la nominada y la administración Biden se negó a retirar esta nominación. De acuerdo con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, James Psaki, Nina Tanden es una destacada experta en políticas que aporta aptitudes críticas a la mesa durante este momento de crisis sin precedentes. Además, ella tiene una perspectiva y valores importantes y comprende de primera mano la poderosa diferencia que la política puede hacer en las vidas de quienes atraviesan tiempos difíciles. Tiene un amplio espectro de apoyo que va desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos hasta los sindicatos y tiene un sólido historial de trabajo con ambas partes que esperamos que crezca en el gabinete del presidente Biden como la primera mujer del sur de Asia en liderar esta oficina. Bien amigos, si de esta manera llegamos al final de este reporte informativo, queremos agradecerles sus preferencias y también pedirles que aporten sus comentarios sobre estas noticias. Y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.